¡Criu! 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 Están preparados para el hardcore Moviendo el cuello así Quedaos con esto Esto es un secuestro Nosotros con lo nuestro Yo me saqué mis castañas del fuego Sevilla City 2003 Coméndolo Quedaos con esto Esto es un secuestro Nosotros con lo nuestro Yo me saqué mis castañas del fuego Sevilla City 2003 Coméndolo fuego Me dieron siempre la opción de elegir Escogí, no todos fueron abiertos A mí me confundí, pero supe seguir Hacia adelante Tenía talento, pero era un poco lento Sabes que un día menos esperado Llegaría mi momento Sientas tanto Intenté urgentemente hacerme fuerte Inventé nuevas formas para alejarme De la mala gente Con esa gente que sin ti solo parece Sino de los que van con otra intención Están en tensión hasta metértelo dos veces Pasamos rápido los días, los meses, los años Experiencia buena y mala Pero siempre sufriéndome en daño Ese detalle no evitaría que me hiciera daño más En la calle me fui reforzando y rapeando Obsovila de problemas De preocupaciones, situaciones, etcétera De encima Emociones fuertes no me sorprenden Ni me superan, me entrenan Te enteras Cosas importantes por las que luchar Nadie me puede frenar Un telazgo, llámame vida y ya No pongas límite a la idea Más allá de la moral se mosquean Hay una bolsa pa' vomitar bajo el asiento Agárralo, fuerte como los últimos Ayer fue la presa Viene el divor a ponerte el bofal Y fue el epítimo de la música En esa nube tóxica va con léxico encima Así me explico, explícito como una muerte en vídeo Amfibiosa del charco, superad la marca Domino el texto incensurable A veces tu cerebro amarga Y no Quiero escuchar de nuevo que esto no son formas Son bombas Como un palestino suicida en plómbolas Bienvenido a este sector del polio Que cuestionar a mañana es odio Glory Hall el tónico Les esclaviza el pánico Sé que les duele esta balada Como un clavado adentro Pide el rendimiento de esta alma sedada Por cierto Donde a tu LP llega más gente Fama Nosotros con lo nuestro M6 maestro Que los hombres no se miden por los pelos de los huevos Después del 2-0-0-0 Corporación dermoestética acabará con el significado de follar a pelo Mi corazón está bajo cero Busco el amor en un cenicero En esta letra seré sincero Porque me quiero Siempre es una herida lo que esconde la armadura de un tipo duro Mi herida es que la vieja escuela pasó de mi culo Montar mi imperio se convirtió innecesario Que sabrán los desterrados lo que es estar solo en tu barrio Luego estaba el MicaE y los FX Igual te robaban que te pintaban graffiti de competi Estoy hablándote de respeto Como si viniera el Vieti Desaparecieron esposaos en la parte de atrás de un VX Empecé a hacerme famoso en el barrio con las cintas que grababa Sevilla lo notaba Porro cachorro ya la traba Ese CDK pasaba de casete en casete Escribía una letra al mediodía y otra cuando mi vieja se dormía Y él encima es prolífico de puta España Al que luego media puta España Intentó siempre copiar las mañas Fue con la bota que colma Donde mi barrio y yo con tal cantera Empezamos a crear escuela Ese CDK la nave ya despega Si hay un hueco pues es lógico que meta mis colegas Una adicción al aerosol tan fuerte como al ocio Montó el NSO Éramos un barrio con vaciles propios En si se mierda estáis fuera del coloquio Por mar e insopio Y por vestir como Pinocchio En Los Ángeles dije El rap en Europa es grande En Francia dije El rap en España es grande En España dije El rap en Sevilla es grande En Sevilla digo Pinomontano el barrio grande En Los Ángeles dije El rap en Europa es grande En Francia dije El rap en España es grande En España digo El rap en Sevilla es grande Y en Sevilla digo Pinomontano el barrio grande